Después de Nicada, que nos conocemos con Susana, recién estás hablando que un día en una de mis cátedras, una docente brillante que tenía en mi cátedra, me dice, Leonardo, mi abuela quiere venir a un curso tuyo, yo estaba dando un curso de neurolingüística, una cosa así, y dije, bueno, no hay problema. Y la abuela vino, y no se fue más, le me vino a la abuela y quedó hasta el día de hoy. Por eso digo que es un honor y un lujo precisamente tener a toda la familia, a Susana, a su hijo, a sus hijos, a sus nietos, a sus nietas, es un lujo. Cuando Susana me llama, me dice, va al tercero, con lo cual hay más hijos, quiero que me lo presentes, una cosa así, y digo, bueno, la temática y autoconocimiento. Es tanta convencididad que escribo un libro de autoconocimiento. Yo no estoy tan convencido de eso, pero creo que esto es un libro fundamentalmente, algo así como un manual de ética y de moral, cosa que en nuestro medio está bastante perdido en los últimos tiempos. Lo que pasa es que para tener un libro de ética y de moral hay que ser ético y moral, cosa que también es una cosa que no tenemos demasiado en la sociedad actual. Voy a tratar de ser lo más fidedigno posible, con respecto a algunos puntos que voy a tocar. La vida no es un paraíso, pero puede ser un camino muy bien transitable, dirigido con racionalidad, inteligencia, sentido común, tratando de ser siempre trascendente. Una cosa que siempre me encantó de Susana, porque compartimos eso, es que a diferencia de la posmodernidad donde todo es hoy, hay que vivir hoy, Susana piensa que mañana, cosa que me parece bastante interesante, porque el ser humano es el único animal que sabe que va a morir, como decía Nietzsche, sufriente, por consiguiente es el único animal que puede proyechar mañana, el resto de los animales vienen del presente. Una vaca no puede decir, mañana voy a comer pasta en frente, porque su estructura neurológica no se lo permite, el ser humano sí puede hacer este tipo de cosas. Roberto Arras decía que cuando una sociedad no tiene que remarcar lo obvio, es que algo va a estar muy mal. Susana, a lo largo del libro, más de un montón de odialares, que nosotros estamos totalmente perdidos. Cuando se refiere a conocerse, nos dice Susana que nadie aprende eso en el colegio, y es durante el transcurso de la vida, donde uno lo hace mediante errores, aciertos, concientización, pero, es cierto. Nosotros vamos a la infancia, a la primaria, a la secundaria, a la publicidad, al máster, al doctorado, no hay ninguna materia que nos diga, que es lo que no hay en otra vida, cómo conocernos. En este momento hay una nave sacando fotos a Plutón, que es muy lejos Plutón. Ahora, para adentro el viaje nos cuesta horrores. Sigo haciendo notas del autógrafo. La identidad tiene que ver con la sensación de sí mismo. El ser humano no puede vivir bien si está inseguro, si inseguridad proviene de cuanto él crea en sus capacidades, en cuanto las conozca. Cuanto más sepa de sí, más certeros serán sus decisiones y sus decisiones de vida. Todos sabemos muchísimo de nosotros. Vivimos juzgando a nosotros. Vivimos emitiendo razonamientos, valores, sobre los otros. Yo creo que acá Susana nos está llamando un poco a la reflexión del concepto del espejo, ¿no? Empezar a mirarnos, empezar a pensar que queremos nos ver nosotros. Lo que parecerá ser que nuestra sociedad siempre está, en términos psicoanalíticos, en posición de hijo. Siempre nos tiene que dar. Siempre nos tenemos que recibir. ¿Y nosotros qué hacemos? Las culpas siempre tienen un presente turno. ¿Quién lo votó? ¿Qué tal si nos empezamos a acercar? Con respecto al diálogo, el diálogo es la forma universal del entendimiento humano. Es una experiencia invalorable que contribuye a la aprendizaje. El ser humano es un animal fundamentalmente hablante, lingüista. La realidad del ser humano es lingüista. El esfuerzo que está haciendo la literatura para hablar. ¿Sí? Nos lleva un montón de tiempo este esfuerzo. Y esto nos hace humanos, precisamente. Bueno, este diálogo se perdió. Vivimos en la ciudad sordos. Donde todos nos escuchamos a nosotros mismos. Porque estamos en esa edad. Si tengamos 60, 70, pasa exactamente lo mismo. La evolución en la que vivimos, que se usan, confía con sus desacuerdos. Está bien que es así. Con desacuerdos de valores, por no respetar al otro. Y de este modo, interviene el uso de buenos criterios para llegar al logro común. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en el logro común? Nietzsche, que era terrible, decía que el bien común no existe. Porque si es común no es bien, y si es bien no es común. No comparto esa posición micheliana. Yo creo que se puede tener que hay sociedades en el mundo que han demostrado que existe el bien común. Nosotros pareciera ser que estamos aprendiendo esto del bien común. Jamás el deseo de nosotros deberá conducir nuestra conducta sin el individuo de análisis y de los proyectos. Un señor le llamó Lacan, dijo un día una cosa muy divertida, que dijo el deseo de uno es el deseo del otro. Realmente los seres humanos queremos ser queridos, ¿no? Los seres chiquitos hacemos cosas para que mamá nos quiera, nos compra el chocolate a tiempo, nos lleva a pasear y demás. Después somos unos grandes, grandotes, y seguimos haciendo lo mismo, generalmente. Nuestro deseo es el deseo del otro. Entonces la pregunta sería, ¿qué tal si empezamos a poner en juego nuestro deseo? Y así Susana nos va llevando por un montón de andaribeles, donde este temita de poner en juego el deseo creo que es lo más interesante. Y acá hay tres palabras que ya te las estoy diciendo, te las voy a robar para un libro que estoy haciendo ahora. ¿Qué dibujo? Aclaro. Pone, en el camino de autoconocimiento voy a crisis de valores. Y pone al lado, ocaso de creencia. Y me pareció maravillosa esas tres palabras. Yo creo que una de las crisis que tenemos es precisamente eso, que hay ocaso de creencia. ¿En qué creemos? ¿En qué cree nuestra sociedad? Más allá del poder, del dinero, de ser eternamente joven y ese tipo de cosas. No es eso. No es una visión de futuro. No hay más allá de corto plazo. Yo creo que lo que Susana nos invita acá a lo largo de todo este libro, que me llamó y me dijo, ¿te gustó? Bien, me encantó el libro, lo que me gustó. Es eso, creo que es un manual ético de que uno puede vivir un poco. Que uno puede ser mejor persona, pero cuando uno llega al 15, al 15, dice, vivir con ética, y sí, es un trabajo. Es más fácil ser mala persona que buena persona. Porque si me llamo a una persona, trabajo todos los días. Porque si me llamo a una persona, como que trabaje de vez en cuando, me cansa. La verdad es que me encantó, me encanta tenerte, que seas de miga, que estés siempre. Recién hice una pregunta que creo que es la de mi yo. Este es el tercero. ¿Cuándo el cuarto? Gracias. El hecho de que le haya gustado a una persona que yo valorizo muchísimo, en todos los aspectos, su espíritu, su cultura, su decisión y su actitud, es algo que yo quiero transmitirle a todos los que me escuchan, que tengan actitud para conseguir las cosas. Una persona que no tiene una postura positiva sobre lo que va a hacer, no lo va a conseguir. Y esto lo relaciono al que es un esfuerzo especial, de acuerdo al estado en el que vive la persona que lo está diciendo. Por ejemplo, para mí es costosísimo muchas cosas llegar a hacerlas. Busco el camino y lo consigo. Entonces yo me pregunto, ¿y las personas sanas por qué no lo hacen? El hecho de una discapacidad nos limita mucho. Pero no limita ni los deseos, ni el pensamiento, ni la postura social. Yo tengo entre paréntesis lo más importante. Dos dichas. Ama al prójimo como a ti mismo. Como dijo Jesús, con la creencia profunda que tengo. Que el otro conoce de a ti mismo. ¿Qué posibilidad de elegir bien tenemos si no sabemos qué cosa nos viene bien? ¿Por qué vamos a hacer una cosa impulsiva cuando podemos reflexionar un poco? Y además, saber, como me enseñaron, los dos. Me enseñaron que los errores se pueden corregir desde ya. y que inteligencia es. Ah, esto hice y eso no vamos a hacer. El error, aprovecharlo, ya que lo cometimos y lo padecimos, bueno, muy bien, que quede como algo en el bolsillo. todo lo demás también tiene que ser comunicado. Por eso hablo tan bien del lenguaje. El lenguaje nos comunica, nos asocia. El lenguaje tiene que ser claro. Pero uno tiene que buscar la comunicación con los seres con que transita la vida. Ponerse en una burbuja y pensar solo y qué sé yo. Yo pienso que tuvimos un ejemplo los doce años de que él piensa solo y entonces un autoritario. Mientras que comunicarle al prójimo y escucharlo con el sentido de que uno puede estar equivocado. Entonces, más vale que el diálogo es lo más importante de la comunicación. Si no, yo no puedo transmitir todo lo que estoy diciendo si solamente pudiera hacerse el lenguaje es importantísimo. Demosle el valor que tiene y no solamente en la expresión de las palabras sino en la postura que nosotros ponemos en ello. Las ganas que tenemos de transmitir el uso de las palabras adecuadas que es seleccionar todo eso todo eso significa que pensamos aprovechemos que pensamos los seres humanos tenemos ese privilegio que no podemos desperdiciar no se puede llegar a ser una persona de una persona de 50 años tozuda y que lo que dice importa porque lo de los demás ya no importa. No, se secó por el día. Ya no puedo seguir aprendiendo para disfrutar los años que no nos dan todo. Les aclaro que pasé los 80 y puedo ser feliz porque puede hacerme feliz la llamada de un ser querido un espectáculo. me gustan tantas cosas lo único que lamento no poder bailar más. Eso sí que lo lamento. ¿Cómo bailé? Muchos años pude. Porque el momento la se llama el poder. que se hubiera en la forma. Pero después todo lo demás fui buscando todos los caminos que me llevaron a él. Primero tener una familia es un privilegio. Juntarse en una camita otro privilegio. Levantarse y desayunar otro privilegio. Buscar una forma de ganarse la vida y ganársela. Porque antes que me vean así. Después cuando compren el libro van a ver que hay una solapita en la cual dice todo lo que trabajé. Todo este empeño que tuve tengo ahora por buscar las mejores cosas también lo tuve para el trabajo. como sé que hay muchos de ustedes que siguen trabajando como cuando eran jóvenes. La diferencia está en que bueno ahora tengo que elegir qué tarea puedo trabajar. Por eso eso desde la pregunta del cuarto libro viene ya voy a buscar el tema que me interese porque el nicho de escribir también está en aprender a decir para que lo que es el que está leyendo el libro le sea y lo transmita a su alrededor que no es pavada porque cada uno podemos ser un vértice en un grupo que es lo más maravilloso que hay. Así le voy a contar un poco que hace 36 años me he tenido una clorosis múltiple y en el año 90 me fui tenía bien razonablemente bien físicamente me fui al cuarto compreso internacional de la mujer llevé un trabajo me felicitaron y una de mis amigas me dijo ¿por qué no escribís un libro sobre él? me puse y hice el primer libro le cuento que lo llamé el pensamiento anticipado porque es como que vos antes de que pasen las cosas ya las de yo lo entrego a dos o tres editoriales importantes la neta a los dos días me lo compra y me lo devuelve como la vida plena porque yo ahí había dicho que si uno tiene problemas problemas de este tipo para esto problemas de este otro bueno un montón de cosas que que yo había aprovechado a aprender y a usar y después seguí con tareas porque cuando vine acá a Buenos Aires del viaje este de New York una amiga me dice ¿hay una institución una ONG con el nombre de tu de tu enfermedad anda a verla voy a verla era un grupo de gente de lo mejor que trataba de darle un sentido a la vida de la gente que tenía algún tipo de discapacidad porque no todos están que le afectaban las piernas estaban otras cosas en la vista para hablar para tragar entonces me dijeron ¿no querés conducir un grupo? y ahí eso hice 25 años conduje en el grupo se escucha se aprende se critica se aconseja se comunica se alerta se comparte y hasta uno se puede divertir para agruparse hay que hablar con toda la sinceridad que corresponde por eso hago un capítulo de los valores que no perdamos esos valores porque de esa manera no podemos transmitir a quienes comparten con nosotros las cosas maravillosas que tiene la vida la vida es 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 no hago otra cosa que agradecer diariamente a Dios seguir vida respirar escribir tomar cosas que me gusten hablar por teléfono comunicarme aconsejar si es necesario en una palabra no hago lo que ya no puedo hacer pero no piense que porque la vida de cada uno tiene tremendamente cantidad de dificultades es imposible ser feliz no se puede ser feliz tenganlo como meta desde luego la gente que es insoportable deséchenla no tengan lástima porque es imposible cambiar gracias gracias si es imposible cambiarlo con los insoportables no hay un tipo que no sé que 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 hacen mal a la familia a los que son insoportables a los amigos a todos no lo tenemos de ser llevarnos bien entendernos y buscar el grupo que nos corresponde el que nos este que es una satisfacción verlos escucharlos descargarnos en algunos momentos porque lo peor que podemos hacer es tragar y no decir lo que nos perjudica porque el cuerpo contesta contesta con lo que sea a los 23 años tuve un urgenita porque tenía unas broncas tremendas no se la decía nada mi cuerpito respondió desde entonces tengo presente que más vale comentar mirá tal cosa me está yendo mal con las personas adecuadas porque uno tiene que buscar las personas adecuadas no te vienen los amigos regalados te presentan en una fiesta hablas y bueno es una maravilla si pasaste bien la noche esta es bastante pero si no una de esas seguís tratando esas personas y seguís comunicándote bien que tienen el vuelto de lo que dijiste el tiempo no es desperdiciado eso es tiempo vivido y a todos los que me están escuchando les pido especialmente que traten de disfrutar el día adentro hoy levantarte bien bañarse vestirse con el ser agradable lindo presentable ¿a quién no le molesta tener una persona que ni se va y queda con el camisón tirada a la cama porque está triste es un daño tener algo así en la casa y poder pasar escuchar escuchar entonces disfruten de todo lo que pueda salgan a caminar si les gusta la música como a mí escuchar música después les voy a cantar un poco sí porque me gusta todo la música me llega profundamente me cambia el humor etcétera etcétera este hacer prácticas deportivas maravillosas ni decir las que uno puede hacer con la mente porque este ir es dedicarle al trabajo de la mente ir a un grupo y con él analizar situaciones y de esa reunióncita salir aprendiendo algo ni decir lo que hacemos de mutación o ejercicios de relajación porque no podemos estar apretados como si estuviéramos envueltos en una en una bolsa relajemos nos va a ser más fácil conversar vivir y decir hasta la comida que le va a dar el gusto porque todos seguimos siendo humanos y eso se aprende con los años la experiencia hay que valorizar eso no llega de un día para el otro yo escribí lo más que pude lo más claro que pude y más detallada por tu mente posible que podré espero que les venga bien y además que lo disfruten querida amiga para el otro gracias